Semana después del terremoto, miles de residentes de la capital del país todavía luchan por reconstruir sus vidas. Los damnificados no sólo enfrentan dificultades para acceder a la ayuda prometida por el gobierno, también son víctimas de fraude. Isa Osorio amplía. En segundos todo se rompió. El terremoto del 19 de septiembre dejó a María sin casa y su madre murió dentro de los escombros. Reponerse a la tragedia implica enfrentarse a un sinfín de trámites para poder reconstruir la vida. Esto ha sido muy burocrático. Yo pensaba que me iba a tomar un par de horas y resulta que me iba a tomar todo el día. Para los damnificados el gobierno de la capital ofreció 3 mil pesos, 150 dólares como ayuda para pagar una renta. Después de invertir un día de trabajo en hacer varias filas, María se llevó una sorpresa. Que una persona ya cobró el beneficio y que para que yo lo pueda cobrar necesito traer dos testigos que acrediten que yo vivía en el edificio. El gobierno reconoció el fraude. De los casi 21 mil damnificados, poco más de 2 mil fueron falsos. Si hay líneas de corrupción o si hay cualquier viso de haber vulnerado la ley, pues lo vamos también a sancionar. En algunos módulos las filas son tan largas que hay personas que señalan que tienen que formarse hasta 12 horas para poder recibir un solo formato. Señora, ¿qué hora llegó? Pues yo a la una de la mañana. En otros estados como Oaxaca y Chiapas, el gobierno federal dio tarjetas por 1,600 dólares para reconstruir viviendas. Hasta ahora se han presentado 127 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por falta de transparencia en la entrega de ese dinero. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. La pelea fue vía Twitter porque el mandatario desinvitó de un evento en la Casa Blanca al californiano Steph Curry. Además de decirle vagabundo al presidente, el...